Disculpa Lesslie Cange Cange Ah ya, pues ahora entiendo todo ¿Cómo estás Lesslie? ¿Tú te has hecho algo o no? Me quiero hacer ¿Quieres hacer? La pregunta ha sido ¿Te has hecho algo alguna vez? No ¿En serio? ¿En serio? Al natural Por favor Quiero operarme Pero todavía no hay plata ¿Qué te harías? Me quiero operar las boobies ¿Las boobies? ¿Qué más? Y hacerme la rino Sí, pero todavía en un futuro Porque ahorita no hay plata ¿Cuál es la prioridad ahorita? La prioridad es pagar mi terreno Pagar mi terrenito ¿Te has comprado tu terreno o te vas a comprar? Ese que lo pagó Ah mira que bien, excelente Una mujer inteligente Claro Y ahí tiene que construir Si no, cuando tenga mi churre No me lo voy a llevar Sus churres son sus hijos No, no entiendo En cambio tú gastando tu plata en tosterías Ceja, 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 eso viene después Así es Primero es el terreno Primero es el terreno ¿Cómo estás Lesslie? Bien, estamos Con todo éxito, con todo éxito de corazón serrano Sí, estamos súper felices Te cuento que recién llegadita Esta es la más antigua, ¿verdad? La más, o sea, no me diga vieja pues O sea, me estás diciendo vieja ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Es decir que... Sí, imagínate, ya son doce años Ya por los, me voy por los trece años En la agrupación Pero es que ella empezaba bien chiquita, bien guadita Así es, a los quince Ah, sobre eso Así es, sí Bueno, te cuento que estamos súper felices Estamos recién llegaditas de Bolivia Oye, en Bolivia ustedes son un éxito, ¿eh? Sí, gracias a todo el público de Bolivia Que nos respalda siempre Te cuento que también volveremos a Bolivia a Dios mediante Y te cuento también que en diciembre nos vamos a Europa Una gira en Europa Europa, atentos, Europa Ah, y en noviembre me comentan que vamos a estar en Ecuador Ah, sí El otro mes en Ecuador Qué bueno, qué lindo, que realmente que les esté yendo muy bien Y son un grupo muy bien, veo que son muy bien amigas entre todas Por supuesto Se llevan muy bien, qué bonito este grupo Obvio, claro que sí Siempre un ritmo de trabajo así constante con las chicas, una convivencia Así que tenemos que irnos súper bien Y lo poco que he estado conversando con ustedes, por ejemplo Entre ustedes se ayudan, se apoyan la una de la otra Claro que sí, definitivamente sí, somos una familia Por ejemplo, cuando Nicole estaba sufriendo con el riñón Ustedes la cuidaban Pensábamos que era el riñón y resultó salir una bendición Jajajaja Jajajajaja 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 Allá Así es Ahora el riñón tiene tres añitos Tres añitos Próximamente va a ser mi gastritis Próximamente ya se le toca la gastritis Ya ahí es Otra vez, otra vez ¡Femenina! Femenina Bueno te cuento, disculpa, te cuento que este 30 vamos a estar en Vacilandia Así que no se lo pueden perder ¿Dónde es Vacilandia? Vasilandia en Vacilandia Es un local donde la gente se vacila Para más información pueden seguir en las redes sociales de Corazón Serrano Para que se puedan enterar de las próximas presentaciones Susana Ahí viene Susana Yo les estoy informando un poquito más al que viene realmente Es el tren que seremos en Vacilandia abriendo también el calorcito El verano ya que se viene Yo ahorita mismo me estoy muriendo de calor aquí en Nueva Q Yo ya iniciando con mi vaso de agua Y que gusto poder estar aquí en Radio Nueva Q Como ya saben, ya les mencioné anteriormente Estar aquí es estar lleno de buena vibra Pasarla bonito, más que todo Más que una entrevista es como que una conversación de amigos Qué bonito poder transmitir eso Poder transmitir a todas las personas que nos están viendo aquí Un beso, un saludo muy especial para todos Gracias por escucharnos, por estar viéndonos aquí Compartir un momento también con todos nosotros Ah, la queda, oh, qué lindo Perdón, Vacilandia Park queda en AT, el Agustino A cinco minutos del Mercado Mayorista de Santa Anita ¿Eso cuándo va a ser? ¿Cuándo? ¿Qué día? El domingo 30 de octubre Domingo 30 de octubre Es la inauguración de inicio de temporada Así que vayan súper regio Súper regio ¡Eso guapos! En hilos En hilos Tú te pones hilos este... No, arde rabo Claro, pero no, muy chiquito tampoco, no puede ser así, así, súper... No, no, mica, mica ¿Y qué te pones? ¿Qué? Calzóncito de abuelita Calzón de abuelita Más cómodo, claro, más cómodo Si no hacer todo el rato, sí Sí, pues molesta, ¿no? Sí, claro Sí, te molesta, sí, sí Bueno ¿Quién más está con nosotros? ¿Quién falta? ¿Quién le faltó hablar? A Nicole Sinchi A Nicole A la Ocos A ver, Ocos, ¿cómo estás, Ocos? ¿Sigues cruzando ríos? Ya, todavía sigo, sí ¿Cómo estás, buenos días? Buenos días, estoy muy feliz de estar aquí en Mabacú La verdad es que venimos a relajarnos Nosotros acá Más que una entrevista, más que... Ay, le van a seguir a relajarnos Sí, ¿por qué? ¿No? Vamos a pasarla bien Andamos un poco estresadas, ¿no? Ya viene el chicharrón, no se olviden, ¿ah? Ya viene el chicharrón, Starbucks ¿Cómo que no hay? ¿Ah? Hoy no me va a quedar mal, este Yo me va a quedar mal públicamente Todas las entrevistas, las veces que venimos siempre Chicharrón y nunca No, pero esta vez sí pidieron oficialmente Y yo ofrecí oficialmente ¿Y justo hay quien nos atiende? No atiende, no No se olviden de enviar las estrellitas, chicos Vamos a estar enviando saludos a las personas que nos envían sus estrellitas por aquí ¿Puede ser pan con camotito? Todo lo que sea comida es... Tenemos desayuno de paradero ¿Cuál es ese? Ese es de... Carradilla De semáforo, de semáforo Es el más rico O sea, avena en botella No, está perfecto Cuando nosotros llegamos a trabajar a las 4 o 5 de la mañana Encontramos ahí en la esquina y bajamos todo Oh, por eso se van a comer ahí nuestro coche Ahí está, claro Sí Es que, mira, ella lo ha intentado Ha intentado conseguir el chicharrón No, de verdad Y de verdad que... De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Hola Marixa Rosales Karen Moreno Muchas gracias Ángel CDR Gracias por tus estrellitas Ay, está, qué lindo ¿Ves? Bueno, estábamos hablando con... José Coli Beira La gran, este... Mamá del riñón José Ángel Jason Peña Suyo Gracias Ay, me precieron salud muy especial a mi pequeñito ¡Acho, bebé! A mi franquita ¿Cuántos años tienes? Tres René Tres añitos Gracias ¿Y cómo haces para llevar la carrera? Es bien complicado Su papá también es cantante Luis Cuasco Aries Neira También trabaja igual que tú Así viajando Diego Rodas Ricardo Barona Gracias ¿Por qué viajan a la criatura? Habla pues, oye Cuando él tiene libre Pues está también con el bebé A veces yo soy libre Él está trabajando Me quedo yo con el bebé Winter Alos Germán Ruiz Gracias Yo trabajo en equipo Yolanda Campos Y para que nos ayudamos mutuamente Pues, ¿no? Sáclas Flores Gracias Gracias Isabel Gracias 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 ¿Cómo se llama? ¿Comienza con A? No 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 Gracias 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 Comienza con hola Hola Así comenzó todo Hola ¿Cómo te llaman? Jorge Jorge ¿Cuánto tiempo estás en corazón Cerrón o tú? 8 años 8 años 8 años también Charito ¿También? Entré Cheolita Quinceañera ñañita, pequeñita sí, ya pasó mucho tiempo ahora ya soy mamá y qué tal la experiencia de trabajar en una agrupación que además no solamente estoy aquí en Perú, sino ahora en el mundo es una experiencia muy bonita constantemente nosotros vamos aprendiendo nuevas cosas seguimos desarrollándonos musicalmente es muy bonito en realidad estar en una agrupación grande como es Corazón Serrano y también pasar experiencias tan bonitas a diario el antes de estar en la agrupación y el ahora en qué ha cambiado ha cambiado bastante pero bueno ha cambiado en la forma del estilo de vida porque yo sigo siendo la misma de siempre la misma, no cambia la misma que anda sin zapatos porque tú eres de Villa El Salvador sí, orgullosa de ser Villa Saladoreña ah, su Villa Saladoreña gracias así se dice Villa Saladoreña la gente de Villa Saladoreña Dios People Dios People también la dice sí, súper tranquilo el barrio de un... Anabely, gracias no roban, no? no, no, no para nada antes, ahora ya antes ahora que su barrio de la Nicole ya no llama no, a mí me cuidan, menos mal yo robo a ellos yo robo bueno, el tiempo se va acabando ¿por qué? toda la vida es... Lely, mira, ¿ves? sí, así es, así es así es, os quitar tenemos hasta las 3 de la tarde sobrado con ellas Katy, Lely, gracias no, no, no tenemos... sí, sí, sí contarles que hoy tenemos un día un poco ajetreado tenemos que hacer... gracias, Hernanda Ávila a todo lo que es un proceso para poder dar un bonito espectáculo ya va a venir el chicharrón ya igual tenemos que irnos a trabajar porque seguimos trabajando mañana también estamos grabando una nueva notación Ani Carvajal, gracias video clip también para toda la gente gracias, hermosa siempre brindándole nuevas cosas, ¿no? son días muy bonitos Lelys Parihuama gracias de verdad que muchos éxitos más éxito para ustedes porque además de ser extraordinarias cantantas son lindas personas las bonitas personas ¿qué es lo más bonito? la gente pregunta por la Kiara ¿dónde está? acá está, pues está zumbando ¿no le ves zumbando? gracias Patricia y Cela mucho me duele ¿cómo estás, querida? Renato Vázquez, gracias bien contenta, feliz ya cambia de canción un poco está la gripe pero ahí estamos se me duele la cabeza ¿es gripe o es este...? ¿cómo? ¿es gripe o ese dolor de cabeza? no voy a hacer un riñóncito no, 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 no no, no, no líbrame de... me lo beso María Enronel está muy hambriña todavía ella ¿cuántos años tienes? 21 21 recién ¡uy! 21 hijita, tú no tienes que estar pensando ni en enamorado ni en novio esas cosas por favor cuide esa joyita por favor ¿ya? ¿cómo estás? aprende bien, bien pues compañera para mi amigo se piensa pero no hay tiempo así de ir a tu familia ¿no? la familia suele decir eso a los tíos las mamás los abuelos cuídate hijita cuando te despiden ¿cómo te dicen? ya no me dicen nada ¿ya no te dicen nada? no, no, no de ese tema nada ya pega nomás hijita con ese tema nada con ese tema nada más se preocupan en llenarme la maleta de cositas para traer y comer te ingríen te ingríen sí, sí siempre ¿de cuántos hermanos eres tú? bueno, somos tres y es la del medio ah, mira la ignorada es la ignorada literalmente soy la del medio mis dos hermanos son altísimos y yo me quedé en unos 53 está bien pero todavía puedes crecer una chimorita no crecer en Juama con los tacos con los tacos con los tacos con los tacos por eso la gente a veces que en serio no es ese tamaño es lo que hay pero con los tacos se hace crecer unos 5 centímetros más pero en el escenario normalmente uno se ve grande por lo que la toma es de abajo sí la gente te toma de abajo y los tacos también que los usan pues y bailan con tremendos tacos y cinco horas dura su show dice sí, cinco horas y los tacos aguantan duro no, nosotros aguantamos ellas aguantan a los tacos los tacos no, nosotros a los tacos es normal con eso no te hace problema con el taco bueno nos duele pero así es el trabajo nos gusta el dolor y a uno se acostumbra ya pues se acostumbra es un mal necesario como dice Nico por aquí gracias José Manuel me duele bastante los tacos hay que cuidarse ya nos vamos ahí está el agua fiesta del Oscar del Río que nos vamos nos vamos me tiene harto ya ya se acabó toda la vida que tengo así invitados especiales de lujo de primer nivel que así nomás nos viene de acá cuando la entran de acá dos años dos años pero también está apurando el chicharrón de aquí nos hacen grabar el spot fiestas patrias fiestas patrias navidad año nuevo de la madre no pero de verdad dejándose de vaina Nueva Q siempre nos ha recibido de la mejor manera nos divertimos muchísimo da gusto venir a Nueva Q porque ya bueno da mucho gusto mucho mucho gusto venir a Nueva Q no de verdad de verdad en serio da mucho gusto nos tratan de la mejor manera nos divertimos nos relajamos y bueno lo pasamos súper chévere gracias chicos gracias a ustedes gracias Leslie algo que le quieran decir a sus juans a sus juanáticos porque ustedes oye mira ustedes no solamente tienen fanáticos fanáticos hombres también tienen fanáticas mujeres fanáticos niños niñas abuelos abuelas que se siente que bonito verdad en realidad se agradece mucho el cariño de todas las personas y que en realidad los artistas nos debemos a ellos no así que un ratito tengo que cortar pues regreso no por qué el radio nueva esta es la hora se había inspirado ya 116 bueno chicos muchas gracias a todas las personas que enviaron sus estrellitas muchas gracias los queremos muchísimo y bueno más tarde tenemos bastantes cosas que hacer para la agrupación tenemos sesión de fotos tenemos ensayo de baile vamos a estar full todo el día y vamos a tratar de compartirles un poquito más de lo que estamos haciendo Ana Arevalo muchas gracias Anita Arevalo por tus estrellitas gracias a todos un besote y bueno seguimos aquí en Nueva Cucu cumbia cumbia un besito ¡Gracias por ver!